Muy buenos días tengan todos ustedes chicos Pues si, estoy pelón, sigo pelón, seguiré pelón otros 6 meses Pero bueno, les venía a platicar unas pequeñas cosillas para empezar con este mini video La primera es que probablemente cuando ustedes ven este video Yo vaya hacia la Feria de León, ok? Lo subiré en la mañana, entonces ya me iré como por ahí de las 12 Si es que voy Si voy, les voy a traer un mini video del siguiente de ese día Y también les voy a traer un vlog más complementario De también ese día Este, pero el vlog lo subiré pues otro día No el mismo día del mini video de la Feria Pero si voy, les traeré unos videos de eso También quería saber su opinión sobre, bueno, quería subir una campaña Quería empezar a subir una campaña Y bueno, cheque que campañas tenía disponibles Y la verdad me gustaría mucho subir Resident Evil 4 Este, pero pasarlo en pues modo difícil Así super perrísimo cabrón Pero no sé que tal les parezca la idea Pero pues ya me dirán ustedes en los comentarios, ¿no? Así que bueno, bienvenidos a un nuevo mini video Y vamos a ver qué más hacemos Ahorita chicos ya casi me voy Este, me agarró por sorpresa esto Pero voy a ir a buscar mis lentes A mi mamá también se le perdieron sus lentes Así como a mí, así que vamos a ir a Coppel A ver pues si nos hacemos otros nuevos lentes ¿No chicos? Pero bueno, acompáñenme Bueno chicos pues ya después de un ratito ya estamos a través de En la casa, intenté grabar en la Comer Pero como vieron en el video de mi Guanajuato Viajó, pues ya no me dejan grabar ahí Así que no me dejaron Intenté grabar en un banco Tampoco me dejaron Intenté grabar en Electra Pero ahí solo me voy a escondidas Pero tampoco hasta que llegué a Coppel Y eso que la chava de los lentes de Coppel Si me dejó, se veía muy buena onda Creo que ahí no hay problema Pero no sé Bueno, esa alarmazón que vieron Pues ya va a ser la predilecta, ¿no? La que me voy a quedar Falta que lleguen los lentes Pero la buena noticia de hoy en día Es que vamos a comer Kentucky Oh yeah Mis comidas favoritas rápidas Primero está Kentucky Luego McDonald's Y ya Burger King no me gusta Oh yeah Pero vamos a ver qué más hacemos chicos ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Pues bueno ya para acabar con este mini video Aquí están viendo pues algo de cómo quedó Pero bueno, lo verán hoy mismo Así que si lo quieren ver Pues ya está en el canal Seguramente ya está en el canal Porque lo subo los dos, ¿ok? Y al mismo tiempo Entonces pues bueno Espero que les haya gustado mucho este mini video Ahorita la neta estuve trabajando un poquito en más videos Este, ahorita fue un día muy pesado para mí Mañana supongo que también será un día muy pesado para mí Pero Pues vamos a ver Vamos a sacarle mejor provecho Espero que les haya gustado Que dejen sus comentarios Este, si quieren Pues la campaña de Resident Evil 4 Si quieren alguna otra cosa en el canal ¿Qué tal les están pareciendo los videos? Veo que les están gustando mucho Así que bueno Seguiré con este rey nuevas Y pues Puro padela De aquí en adelante chicos Cuídense mucho Y pues nos vemos en el mini video de mañana Let's go